Y se me fui a encontrar, estabas tocando, puta, ¿en qué cabeza cabe eso? Pero más de alguien le haber dicho a ella. Ah, sí. Y no le dijo, pues, alguien le dijo. Ah, alguien le dijo. ¿Alguien le chismoció a ella? Alguien le haber venido a decir a ella, porque para que ella supiera que ahí estaba... Porque directo, fíjate, miren, yo voy a ser sincero, ella no me encontró. Yo nomás llegué a las muchachas, le dije, como a qué, ya, así estaban. Y como a ley tenía que ir a Morelia, y ahí estaban los dos, me dije, muchachas, fíjense, y se pusieron a llorar ellas. Y vamos, les dije, mala onda. Ras, salí. Tacha, venga, me dijo la Morelia. Volví a regresar, qué putas quieras. Es cierto, usted es pajero, va. Mira qué putas piensas, pues, les dije yo. Volví a salir, donde salí, cabal entró. Qué putas es aquí, ya ves, se vino a encontrar con tu mera madre. Mira, ya ves, no es mentira lo que dicen. Mira esto, mira lo otro, y agarró un envase. Mira, que yo no le di, no, la maltraté. Sí le pedí un reempujón, algo fuerte. Ah, pero ya de tanto. Reempujón, pues, no fue vergazo, porque yo le di un vergazo, la noqueo. O sea, ustedes, las mujeres, no nos aguantan a nosotros. Un buen vergazo, bien puerto, no nos aguanta. Es cierto. Pero yo no tengo esa costumbre, va. Nomás le pedí un reempujón. Agarré mi moto y me vine otra vez. Me vine otra vez, ya estaba aruñado, va. Estaba arruñado, lo que... Igual ahorita, otra vez. Y eso ya no se te va a borrar, ya. Y qué putas, la vez pasada, igual. Ajá, la vez pasada, anda abajo. Toda la carta. Vaya, entonces, así fue como empezó, ¿verdad? Y ella se alteró y todo, pues, está bien. O sea, que se malinterpretaron las cosas. Pues, está bien, le digo yo, si vos crees esto, está bueno. No voy a la mierda, tú vas a estar peleando, nada. Sí, pero no me vas a quitar nada. Tu ropa te voy a dar, vaya, dame la puesta. Pero ahorita no quiere dar. Y ahorita no quiere dar. ¿Y cómo va a estar usted solo con una mudada? Me dio, si quieres, te doy esto. Pues, miren, pues. Te va a tocar que ir a comprar, porque si no le van a dar. Yo, como ella me dice, mira, vos andas dinero, anda a comprar tu ropa. Es cierto, pero ¿por qué voy a andar comprando algo que yo tengo? Pero si no se lo quieren dar. Pues, por eso, yo voy a esperar. Si ella ya no me lo quiere dar, no me va a tocar que comprar a la ley. Pero no puedo comprar, voy a ir a comprar unas 2, 3, 4 mudadas. Voy a gastar unas 500 barras. Y tal vez ya los días me va a dar toda la ropa a mí. Entonces, ¿para qué? Si yo ropa no necesito ahorita. Pues, porque tengo. Solo que no me lo quiere dar. Pero, como le digo, tiene que darle tiempo a ella, para que ella le pase un poco el coraje. Tal vez se la da, pero... Es que también ella, obviamente, cualquier mujer, usted, cualquier mujer, o sea, hombre, siempre se va a enojar. Ah, no, yo no entiendo. Cuando uno interpreta alguna cosa. Porque uno de mujer, ay, Dios mío, se le mete todo en la cabeza. Uno de mujer, pierde el control. Yo era cuando anda bien alterado. Ajá, y Dios mío, ya he visto en los videos que se han subido. Ajá, obviamente, ahí le dieron más la rocaja. Ay, Dios mío. Obviamente. Entonces, ¿qué vas a hacer al final? Tienes que tenerle paciencia. No sé nada, voy a esperar mañana, mañana, en mi edad. No voy a meter a la fuerza, pues, mi ropa. Yo no voy a estar sin ropa, amigo. Si no, puedes ir a sacar una hoja. ¿Con la licencia? O sea, ya... ¿Con la licenciada o ya sea de qué con...? Abojado. Abojado. Sí, con una mudada y sin bañar. La Eva Legano se terminó con ella. Sí, que nos dijo así a todos. ¿Quién les dijo a mí? Este de puto, nos dijo a todos. Solo porque veníamos ahí. Yo tampoco me iba a dejar. No, y como digo yo, realmente, ustedes no tienen la culpa. Yo les pido, por favor, que me acompañaran. Pues sí. Yo estoy con Dani, yo para adentro. ¿Cómo que le entonien? Yo también, cuando vi el garrote, tenía para afuera, mi güero. Ahí sí tiene. Para allá, no podemos... Que digan, aquí corrió, que aquí quedó. Sí, porque ya no existe ya el derecho de aquella, de darnos en la nuca y sin hacer nada. Porque es casa privada. Por lo mejor en la calle. En la calle si no, no te puedes pegar tan fácil. Yo conozco que lo haya tachas, que arregle las cosas, hombre. Porque... No es bueno vivir así. Saber también qué decisión tomó ella también. Sí, porque como dijo ella, lo que pasa es que ellos ya tienen una subida, ellos han vivido. A veces que la mujer, a veces que el hombre, uno no se comporta bien en la casa. Uno no sabe por qué uno no vive con ellos. Ellos son los que viven. Ellos son los que saben cómo han estado. Ella tiene que trantear a ver si todavía no se puede. O no se puede ya. Porque si ya no... Ella trantea que ya no se puede, tiene que ella tomar bien la decisión de sacarlo definitivamente. Y dejar libre a la persona que haga su vida con otras personas que quieran, ¿verdad? ¿Pero tú estás achazada a querer hacer vida o qué uno? ¿Tienes otros planes o qué uno? No, yo simplemente arreglo las cosas, pero si no se puede. Yo no puedo estar a la fuerza. A la fuerza, no. Porque el problema que va a salir, siempre se agarran de ahí. Ya no se puede vivir así bien. Ya no es igual con... Es como que, por ejemplo, si conmigo eran una familia ya de tantos años que han vivido, ¿verdad? Ahí es como que se quebró una taza. Aunque le peguen con pegamento, ya no va a ser igual. Imagínate, 17 años es bastante tiempo. Ya es bastante. ¿Quién va a aguantar 17 años? ¿Quién va a aguantar? Si vos se quiere con la persona, aguanta hasta 40 años. ¿O aguanta más todavía? Sí, porque a veces uno se quiere con la persona y comparten bien su vida uno con esa persona. ¡Aleí! ¡Gañales! No solo se va a comer uno solo pan, pero por lo menos ahí va a estar siempre en las buenas y en las malas. Pero ahí sí va... Pero aquí los madres de caer. Es que se ve que yo sí quiero hacer las cosas con tachas, pero... A ver, ahí sí solo tachas. ¿De mi justo vista nada más? Tal vez son ellos dos así como vamos a platicar entre parejas ellos. Sí, ellos son ellos. Oye, también en este caso, en este caso, en este caso, tiene razón que uno viene aquí porque uno está haciendo jajas y enviando gente ahí enfrente, uno más levanta calor. Así, cualquiera se altera. ¿Qué puchas vienen a hacer aquí? Uno quisiera hacer el problema, pero siempre se viene más tarde. O de repente, que hablen así, pongámosle fuera de los videos o algo así, pues, y arreglen sus cosas. Que tal vez se tranquilice un poco ya porque sí está bien alterado. Sí, está bien alterado. Mañana, porque no sé quién licenciado va a traer aquí mañana. Sí, lo que sí está diciendo. ¿No se va a traer un licenciado? ¿Pero qué? ¿Porque le pegaste o qué? Hombre. No, porque como dice que me va a echar a la mierda y que ya no tengo, o sea, ya no me quiere ver aquí en la casa. ¿Es que él quiere hacer las cosas? ¿Y yo me pasó a dormir afuera en la casa y todo? ¿Y yo me pasó a dormir afuera en la casa y me tocó a dormir afuera en la casa y me tocó a dormir afuera en la casa y me tocó a dormir afuera en la casa. Yo no sé qué onda va, este, ella de por ley, ella hubiera estado feliz que yo me quedara ahí en el piso, acostadote ahí, hombre. ¿Aquí afuera? Ajá. Lo primero que me echó en cara ahorita, ya ves, mira, ayer te fuiste a la mierda, te fuiste a ver a dónde, puta, te fuiste a dormir. Y si yo vine en la noche y no me dejó entrar a la mierda, yo venía cansado. La una, la mañana tú ya estábamos allá. Imagina, a las once de la noche llegamos nosotros. Ponga de que cansado, con sueño. Y no había cenado bien, imagina. ¿Y todavía con problemas en sí? Todavía con problemas en sí. No hay problema. Voy ahí, no, me dijo, andate a la mierda, me dijo, no te quiero ver ahí, mi grande, puta, te vas a dormir. Y ahorita está enojada. Y ahorita está enojada que por qué yo me fui a dormir en otro lado. Y ella te echó. Ajá. Entonces ella había estado contenta que me quedara ahí afuera, ahí como chucho. Y ella en sí me lo dijo, pues sí, así te quiero ver y no esos ojos puestos. Ya está bueno. Ajá. 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 la cara, yo no le he puesto. Yo prefiero romperme el puño en la pared que pegarle a él. No es solo de tocarla. Hay que pensar mil veces porque cuando ya lo van a juntar a uno, no van a ir pensando. Que ya un día uno, ¿quién se va a sacar de ahí? Es un gran delito poderle a una mujer. Nosotros así como dicen que hay que pegarle a la pared o desquitarse con otra cosa que no sea con la persona. Ese día, igual ese día, por eso se me ha hecho en cara ahorita que... ¡Qué brego nacía yo! Una patada. A desayunar venía, traía una hambre. Y yo desayuno ya tarde a las nueve. ¿Pero no le habías dado gasto o no te lo recibías? Es que mira vos burro, yo le doy gasto. ¿Pero no te lo recibías entonces? No, me lo recibía. Ella quiere que se lo tire. ¿Para qué? Para que después mía el gasto viene y me lo tira. Es que yo no sé por qué son así. Yo no la culpo a ella. Yo sé que pues está en su derecho, está alterada pues. Y de todas maneras no, no puedo hacer nada. A ver hasta ahora. A ver y qué van a terminar. Simón, porque... Está ayuda, la situación está ayuda. De este caso está ayudando. Sí, mamá. De su mamá. Sí, sí. Mamá de ella. Muy grande. La suya. ¿Qué le va a decir? Ah, le va a decir qué. Pero su mamá ya sabe que están peleando también. No, cariño. No sé. Si está lleno, pues... Tal vez... No sé. Tal vez ahorita le va a contar cómo está todo. Es más seguro. La verdad es una situación difícil, Tacha, pero... Imagínate, o sea, uno pues... Creo que como... Como persona, pues lo mejor es evitar, pues... Entonces, yo creo que lo más conveniente acá es que te alejes de una vez de... Así como la Cindy, pues, porque por ella es el problema, ¿verdad? Ah, sí, dice ella, por los videos que han subido... Entonces, mira... Mejor lo que deberías de hacer vos... Si está por ahí, está el grupo, mejor como quien dice, alejado... O, Wilder, necesito esto, algo así, llamarlo, ojalá... Para evitar las amas. Vamos a los entendidos. Pero es que mirá, burro, yo no escondo nada, pues. ¿Entendés? ¿Por qué me sirve escondido? Me señaló, para que nada déjame la pena. Pues sí. Unos días. El mismo que se lo puede sacar, va a estar así, alejada del grupo. Pues sí. A ellos más van a girar... Ya se le metió eso en la cabeza, no lo sacan, que se aleje de aquella, o no se lo saben? Ya es muy tarde ya. Aunque Tacha se aleje de aquella... Ya no se lo saben. Ya no se lo saben. Ella siempre... Ya no puede ya. Sí, porque ya se le metió eso en la mente, ve que... A ver, hasta dónde va a parar tu beso, hasta la madre. A ver si sabes qué iban a hacer al fin de tanto. Nosotros... Nosotros veníamos a ayudar, estaba aquí, esta calcola roja, entonces, de lo contrario, no éramos venidos. Es que yo lo que pensaba era sacar a mis roperos viejos también de mi cama. Pero qué puta, ni la ropa me quiere dar mucho menos los... No se puede pasar a mis roperos. Tal vez ella te lo va a dar así como dijo ella, porque te iba a las cosas, pero ya van a caer así con la ley para ver cómo van a quedar. Mañana vamos a venir a ver, y yo los voy a traer a ustedes porque no solo ella va a grabar. Ni huevo. No. Que sí. Como aquella dice que no va a subir los videos. Ya se te cuenta ustedes creo de que no sé si el canal ya están cobrando por aparte. Ya. Ya. Ah, bueno, está bien. ¿Cuándo no va a subir ella los videos? Los videos están buenos. Dicen que sea para la agüita, ¿eh? Para la agüita. Para que va a aprovechar algo, que se puede. Como ya está... En tus planes tachas es mejor alejarte y evitar los problemas. Es lo que ella vaya a decir mañana. Sí, porque como ella... Porque mañana va a traer el licenciado, ¿eh? A ver qué dice. Si ellos nos dicen que... Vamos a tratar de resolucionar las cosas. Porque un licenciado nunca va a venir. Ah, mire, si usted es el culpable, no. Si el problema de familia es bien y... Este... Lo primero que va a decir, mire, pues... Platiquen ustedes. De repente no van a arreglar algo. Un licenciado jamás va a venir solo porque... Vos tenés culpa o algo así, te va a venir a trabar. Ya de ahí sí, ya de ahí sí, ya de ahí. Sí, definitivamente. Se dice que no, no, no. Ya procede, licenciado. Me dais vueltas. Y yo voy a dejar que ella diga lo que... Dice que me va a trabar con el gasto. Está bueno. Yo no me a huevo. De todas maneras con mis hijos, ¿no? Pues la cosa es que ella va a tener suave. Mira, pues, ya... Ya sí, sí, ya lo mete por aparte con... O sea, legalmente el gasto y todo eso. Eh... Lo máximo que va a saber, ¿cómo está diciendo el que esté? Va a salir bien, güey. Va a salir bien trabada. Es el detalle. Va a salir bien. ¿Cuántos hijos quieres ver? Todos. Todos. ¿Bajos? Una yendo ahí. Bueno, está hecho. Nosotros nos vamos a pasar a retirar. Está bueno. En la onda ahí por acompañar. Ahí sí. En la onda por matatario. Si agrega su problema usted, pues está bien, güey. Como dice el bicho, el que dé chute algo con sí, ¿no? Ah, bueno. Aquí hay que poner la cara a ver. Bueno, entonces también va a tirar. No te vamos a pasar a respirar porque aquí hay que tener la cara a ver.